El distrito de Catac se encuentra a 33 kilómetros de la ciudad de Huaraz, y hoy muestra al mundo lo que pocos conocen, un nuevo circuito turístico, donde podremos observar la belleza natural en todo su esplendor. Iniciaremos este hermoso recorrido desde su plaza de armas, donde podemos observar el meticuloso cuidado con las plantas que la adornan. Nos encontramos en la plaza de armas del distrito de Catac, y desde aquí comenzaremos toda nuestra travesía en este recorrido de este nuevo circuito turístico. Pero acompáñenos, nos enrumbaremos hacia la comunidad campesina de Utcuyacu, que se encuentra ubicada en la cordillera negra. Nos reciben las antañas columnas de la que un día fue la hacienda Sáenz Atusparia, que aún conservan su imponente majestuosidad. Claro que actualmente sus habitaciones han sido adecuadas para cada una de las oficinas de la comunidad. La Municipalidad de Catac está promoviendo dos hermosos circuitos turísticos. El circuito o el destino turístico Mashcón-Cachullus, que se viene trabajando con la comunidad campesina San Miguel de Utcuyacu, y el destino turístico de Keshki con la comunidad campesina de Catac. Ya hemos hecho las presentaciones oficiales. En el circuito turístico Mashcón-Cachullus, ya venimos elaborando un proyecto, un expediente técnico, que es muy novedoso y va a ser en realidad un boom muy importante para el turismo en el Callejón de Bailas, porque pues va a comprender, implementar búngalos, implementar una serie de servicios allá en Mashcón-Cachullus, y para que la gente ya sea baje desde Mashcón-Cachullus o viceversa, vamos a implementar dos finoculares, con los cuales se van a poder trasladar los turistas desde Mashcón-Cachullus a Mashcón-Cachullus o viceversa. Y desde Chullus, sobre el río Santa, vamos a atender un puente colgante, así como también un guaro, para que ellos crucen el río Santa a este lado ya de la cordillera blanca, donde tenemos aguas termales, y el turista pueda pues también bañarse luego de una caminata que va a realizar por los demás destinos. Y en esta oportunidad, visitaremos el circuito turístico de Mashcón-Cachullus, donde podremos apreciar de una impresionante flora y fauna. Tomando el camino que va hacia Cotaparaco y pasando primero por la caseta de revisión de la mina que explota el mineral de la zona. Podemos darnos cuenta que vamos llegando a nuestro destino, pues el manto verde que cubre el paisaje y lo virgen de la zona, nos da a conocer que las manos del hombre aún no han llegado a esta zona, pues aún conserva su radiante belleza natural. Desde que llegamos al inclemente frío no dejaba de embargarnos, pero gracias a las bondades de la naturaleza, los rayos del sol van iluminando todo el paisaje y permite que podamos apreciar la belleza de este hermoso lugar. Luego de quedar admirados por la belleza de esta primera laguna, pasamos a la siguiente laguna de Mashconca. Mashconca es un término quechua que significa el que olvida al yerno, Masha de yerno y conca de olvidar. Y luego de un breve recorrido, hemos llegado a la segunda laguna. Como podemos observar, hay una gran diversidad de aves silvestres, en especial Atacama, que dan brillo y realce a todo este hermoso paisaje natural. Luego de observar en esta segunda laguna tanta fauna natural, tomaremos el camino por Trocha hacia la laguna de Chuyus, donde los baches y lo agrietado del camino no fueron obstáculo para poder apreciar tanta belleza natural. El manto verde del paisaje nos daba la bienvenida matizando nuestras retinas de un hermoso color verde. Por fin llegamos a Chuyus, donde lo primero que se nos viene a la mente es el poder disfrutar de un excelente fin de semana en compañía de nuestros seres queridos, pues la flora y fauna que acompañan el lugar nos da una reconfortante sensación de tranquilidad. Hemos llegado a la laguna de Chuyus, en donde podemos observar maravillados la inclemente de este paisaje natural. Pero eso no es lo más importante. El atractivo principal de esa laguna es el criadero de truchas que vemos y el que estamos recorriendo. Y como lo habíamos mencionado, aquí tenemos una muestra de la crianza de truchas que se ha habituado en este lugar. Así que esperamos que todos visiten Chuyus, visiten Mashconca y que pasen un día inolvidable. Chuyus es una palabra quechua que significa derretirse, ya que las aguas que albergan esta laguna no tienen un inicio ni un desemboque de las mismas. ¡El nuevo circuito turístico de Mashconca te espera! ¡Gracias!